Hola, soy Andrés. Estoy aquí mismo, voy hacia su domita. Esto es más de lo mismo. Me voy a hacer una pequeña, una pequeña, una pequeña. Me voy a hacer una pequeña. Me voy a hacer una pequeña. Ahora, algo que tiene es que... ...que paro a tomar un cafetillo o algo y me voy a hacer una música, escuchar música o... ...me escuchar mi like TV tranquilamente en el confort global. Cuando llegas treinta y cuatro días... ...y... ...te casas un poco más en las cosas que tenemos en el día a día. Y... ...no es que no hay valores, sino que... ...a especie de reconocimiento de lo primero de una película. En cualquier caso, ...hazgo... ...también, ...hazgo de todo lo primero, ...hazgo de todo lo que... ...hazgo de todo, ...hazgo de todo... ...hazgo de todo... 4 horas y media quedan todavía 40 kilómetros para llegar a la carrion de los condes y bueno y no sé es quizás necesitaría a cualquiera que sumara que la vida y la vida y 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